Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar La chulería que yo he adaptado pa' camuflar la inseguridad La inseguridad pa' camuflar la inseguridad La inseguridad, la inseguridad Mira como soy perfecto, salgo de la cama, Dolce Gabbana Vivo en un aeropuerto, tengo un buen ferrata Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel Mentira, mi vida es una mentira Mentira, yo no conozco a Sabina en aquel afer en la calle PES En la calle PES, en aquel afer en la calle PES Pero que nadie se entere, que aquí todo es mentira Que me se perdió en la cama hasta hace quince días Que me avergüezo de mi cuerpo, solamente foto de pecho pa' arriba Para un momento no me saque de perfil, de frente, que no me gusta mi nariz Borrame la mancha y la cicatriz Y evita a mí, a ver si me veo feliz Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel Mentira, mi vida es una mentira Mentira, yo no conozco a Sabina en aquel afer en la calle PES En la calle PES, en aquel afer en la calle PES Mira como soy perfecto, salgo de la cama, Dolce Gabbana Vivo en un aeropuerto, tengo un buen ferrata Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel Mentira, mi vida es una mentira Mentira, yo no conozco a Sabina en aquel afer en la calle PES En la calle PES, en aquel afer en la calle PES En la calle PES Pero que nadie se entere ¡Gracias! ¡Gracias!